Muy buenas amigos de YouTube, soy Gamebattle y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Estadion 2 y estamos en la modalidad Master Ball, vamos a ver qué tal nos van las siguientes cuatro batallas, la verdad que las primeras fueron un poco más fáciles ojalá que esta me cuesta un poquitillo más, siempre que viene una profesora no sé pero digo algo malo Veamos, sería un pecado pero que no meta a Zipzaur, a Amphi y a Lampi vaya, no sabemos qué pueda pasar así que bueno lo voy a meter igual, ya está hecho osea ya lo vamos a ver, ya estábamos Zipzau ya si nunca lo uso pero por eso le vamos a dar el oportunidad, mmm, Aipong, quiero ver espero que no empiece con su joderera, osea que no vaya a ser ataques molestos, bien hemos tocado antes estamos más rápido que en Aipong, wow, uuuh, bueno le ha quitado bastante salud, no está mal entonces quiero ver, vamos a ver, qué importante, qué, oh oh, está haciendo, oh está haciendo doble equipo, esto es malo entonces vamos a hacerle reinadoras, sí o sí, porque así si empiezas a robar con esa cosa de doble equipo, uuuh, diablos, fallé y está usándolo otra vez, oh oh, vamos yo sé que puedes, Atina, Zipzaur, tú puedes vamos, tú puedes, vamos a intentarlo otra vez, bien, 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 ahora, la realidad es muy importante, se está chetando este, este, este Aipong, se está chetando, muy bien, era, era, obvio que le ibas a hacer, ahora será más rápida, esta Aipong, le haré giga reinado porque ahora me atacará antes y me hará bastante pupila, oh oh, ha gustado relevo, entonces de que, que ha servido de toda esta porquería que me han lanzado de, de doble equipo y agilidad, o sea, por nada, pero bueno, oh bien, y ahora que le atacaremos pues, uff, la reinada les ha surtido efecto, bien, no sé por qué ha surgido, ha surgido eso, ¿qué? oh, ya sé tu plan, eh, mmm, no lo imaginaba, oh, oh, esto me lo, no me lo, esto sí ya son estrategias de, de nivel superior, bien, y ahora voy a cambiarlo porque la verdad que si no me hace, me va a jorobar todo, uff, pues casi no le he hecho mucho, bien, se recuperó con Vaya, bueno, de nada sirve, la verdad, no lo voy a cambiar, voy a poner a Lampy, y no importa, la verdad, que se me llegue, se me llegue a hacer algún ataque porque Lampy lo resiste muy bien, muy bien Lampy, bueno, a ver, que me hace, ojalá me haga psíquico, porque la verdad ese Mr. Mike está a punto de morir, y quiero que lo resista bien, Lampy, vamos, tú puedes, uff, bueno, y con el efecto de reinadoras en pie, bien, y con restos, ah, no, no lo tiene, no me acuerdo que no tenía, bueno, vamos a hacerle rayo hielo, que casi nunca falla, relevo otra vez, mmm, mmm, ok, a ver quién saca, mmm, Latu, no, Poli, Poliotec, mmm, mmm, vas a ser Esterl en esta batalla, chica, por qué no te rindes de una, uff, por qué no te rindes de una vez, no es muy efectivo, ambos lo sabemos, ah, saquemos, ah, sí, pues, yo por qué no lo quería sacar, pero veo las circunstancias que me obligan a sacarlo, bien, y ahora, ahora lo relevo otra vez, y ya da a jorobarme, pero no lo hará, lo que sí quisiera, uff, lo que sí quisiera, es que hiciera danza lluvia, sí, mi precisión de trueno sería 100, bien, jajaja, qué tonta, pero bueno, ah, Amphie tiene, Amphie tiene restos, es que no me acordaba, o sea, disculpad eso, oh, oh, por qué hice puño a fuego, terremoto, oh, oh, nooo, no quería que me mataran a uno, uff, bueno, lo he resistido bien, bien, lástima que hice, un mal ataque, hubiese hecho puño a reno y esta historia se hubiera acabado, pero, ah, bueno, falló, creo, creo que lo resiste, creo que puede resistir un siguiente ataque, aunque la verdad le he vuelto a cagar, porque he hecho panta de luz, nooo, vamos, bien, bien, sí, me lo imaginé, panta de luz, para qué, no sé, pero bueno, ya lo hice, es que me he confundido hoy con los controles, no sé por qué, vamos, chica, muere de una fucking best, best, de una buena best, vamos a sacar a Amphie, y si ya tienes tu terremoto, que vas a morir también, vas a morir más tú que yo, así en pocas palabras, eh, ok, me imagino que terremoto otra vez, sí, de qué sirve, tía, si vas a morir, ve, no me hizo gracia, te ataque, jojojo, bien, y bueno, vamos a seguir queriendo atacar, esta tía se está volviendo demasiado molesta, no entiendo por qué no se muere una sola vez, o sea, uff, lo ha paralizado, eso no me lo esperaba, pobre Amphie, casi nunca es paralizado, pero bueno, hubiéramos hecho, uff, no lo hemos fallado, pero ¿saben qué? ¿saben qué? que, que, con el siguiente ataque que me haga, uff, adiós, la, adiós, toda Edeth, sí, sí, sigue haciendo eso, que no le cae en raza a tío, tía, jajaja, eh, jeje, toma, hmm, siete minutos me costó para hacer esto, es imposible, no puede ser, ahora bien, con el Amphie paralizado, esto sí, no me gusta, porque, ajá, bueno, no es tan mal esto, joder tío, lo que se hace no van a contraataques físicos, pero yo no estoy haciendo ataques físicos, eh, otro que, bueno, no sabe, no sé, no sé, puede, vamos, bien, 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 ya era hora, a nada, a nada vino, entonces, bueno, pero falta Ipon, pero casi está, también, igual lo peor que Mr. Mike, yep, está a punto de fallecer, mi pantalón ha caído, bueno, no, no importa, la verdad, ahí puedo notar que tenga un buen ataque, un ataque, ajá, sigue haciendo lo mismo, o sea que no salimos de nada, vamos, Amphie, tú, pues, vamos, bien, sigue atacando, no le ha afectado tanto el rayo y el, el, la paralización, oh, resistió con Cinta Focus, diablos, que, 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 ay, 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 dios santo, esto se va a hacer eterno, todo estaba hecho, no puede ser, vamos a darle de este surf, vamos, bien, 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 ya ves que, esa evasión no lo es todo, o sea, tú puedes, hacer eso, pero no, sin duda no garantiza que vayas a ganar, bien, me costó casi 10 minutos del vídeo, dios, es que, estos combates son largos, pero no difíciles, se hacen largos por lo tedioso que es, enfrentarse a ese tipo de entrenadores molestos, que solo hacen evasión, o sea, doble equipo, y cualquier otra, cosa fea, que, que supuestamente, piensa que con eso me va a derrotar, vamos con un poco más de rapidez, porque tampoco voy a hacer un vídeo tan largo, que no la amerita, la verdad, un sensei, y, y, uff, bueno, 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 siento la, la necesidad de poner al Amphi de primero, por Robot, Moodrow, y Jinx, por, por el hecho de que tengo, puño fuego, a, espi, y por qué no al Amphi otra vez, no está de más, no está mal, de todas formas, vamos, es que si saco a espi de primero, es demasiado predecible, y puede que me use a Umbreon, y estaría perdidísimo, Amphi, tú puedes, haz lo más rápido posible esto, uff, me lo imaginaba, Umbreon, es que son, oh, y lo, oh, puede que tenga, mmm, no sé, puede que tenga, Jinxaga, vamos a ver, espero que no tenga terremoto, mal de ojo, ok, ya no puedo salir de aquí, estoy perdidísimo, no, ahora no puedo escapar, puño el sueno, bien, paralízalo, paralízalo, por favor, bien, 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 ahora, tengo un poco de, una leve ventaja, y le haremos puño el sueno, ya que el puño el sueno, casi no le quitó nada, bueno, vamos a probar, no perdemos nada, ole, casi nada, le quita, y, hay un tipo de qué, la que confuso, uff, usted es tan cerdo, amigo, vamos a hacer, hace ni a puño el sueno, que eso le quito un poco más, vamos, ay, no, no, chido, oh, se ha dado cuenta, que soy demasiado defensivo, oh, ah, pues sí, vamos, tío, nada, es esto más largo y difícil, tú puedes, amigo, eres mi amigo fiel, jaja, sigue confuso, uff, otra vez, diablos, y hoy quita más, porque me ha hecho chirrido, otra vez chirrido, epa, deja de hacerme eso, pero falló, jojo, qué tal te quedó el ojo, no sé por qué falló, la verdad que casi no lo hace, chirrido tiene bastante precisión, no sé por qué falló esta vez, vamos, 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 bien, 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 uff, esto parece quitarle mucho más, que poño fuego, chirrido otra vez, bien, sigue haciendo esto, tío, podemos aquí estar todo el día, y te voy a derrotar, ok, me he recuperado con resto, y espero quitarme la confusión en el siguiente turno, vamos, que se puede, uff, qué feo ser, bien, bien, ya no estamos confusos, y a tomar por saco, eh, bueno, casi, jeje, vamos, qué más hacer, chirrido otra vez, moldisco, uff, eso lo veo, con cuidado, uy, oh, casi no me ha dado nada, casi nada, es raro, porque la verdad, me ha hecho como dos chirridos, y eso me ha quitado bastante defensa, pero ya basta de hablar urías, ya esto está hecho, bueno, al menos con este Umbreon, y espero que los siguientes sean Moodrow y Grobat, para que me hagan esto mucho más fácil, aunque tengo que tener cuidado, porque le han hecho chirrido bastantes veces, bueno, dos es para ser exactos, así que cualquier ataque, pues, uff, me puede mandar a la quinta, bien, Moodrow, es predecible, era predecible, así que bueno, vamos a ver, bien, 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 después, por la sombra, uff, a eso me refería, normalmente, normalmente lo resiste bastante, pero pues, el hecho de que me han hecho bastante chirrido, esto me ha afectado bastante, es demasiado efectivo, bien, oh, dios, que OP, ah, si OP, debe ser mandado a Ubers, jeje, ah, pues, en este entonces no andaba con estas cosas, Gengar, mmm, tengo que cambiarlo, o lo dejo morir, no sé, es que, este, este, ganamos Panta de Luz, no perdemos nada, tinieblas, adiós, Anfi, te santificaré, porque este ataque, si lo, o sea, este ataque, si hubiese puesto a, a, lo hubiera cambiado a Espy, Espy hubiera recibido este ataque, como ya saben, el fantasma le hace bastante daño, así que, a Espy lo vengará, ok, no podemos tener un continue, ni modo, pero no está mal, o sea, hay que planear bien las cosas, y un sí chico, y adiós, bueno, espero, es demasiado efectivo, y, se lo cargó, bien, jaja, ah, bien, bien, se me durmió el pie esta vez, jaja, vamos, bien, vamos, bien, ya, dos batallas hechas, ya, demasiado bien, oh, bien, bueno, debo dejar de decir bien, ok, perfecto, un pensador ya eliminado, no podemos tener continue, ni modo, pero no os preocupéis, que tenemos suficiente de sobra, para las siguientes dos batallas, que, puf, tenemos cuatro, y solo nos quedan, restan dos batallas, así que, no está mal, semifinal, bien, porque, porque, que fan, esas normalmente tienen, sí, un equipo demasiado variado, y tienen los tres, starters, de, de Iotto, ok, eso me preocupa, demasiado, me traerán, pero, sacaré a, a Lampi, para, Ferrari Leito, sacaré a Sid Saur, o a Kiki, no, Sid Saur, no, o sea, ya está, con Lampi, cubro, los, a Tabiloisho, y a Meganeum, pero, para, de tipo normal, que están acá abajo, uff, no tengo nada, casi, la verdad, nada, tengo, uff, no, no sé, mmm, es que, Sushi, con su, ataque inversión, pues, quita casi, bueno, quita nada, la verdad, y, después, sería una mala opción, en esta batalla, me la juego con Kiki, ok, ni modo, me la juego con Kiki, esperemos que, no nos, no nos, de tanta batalla, lo que la verdad, siento que puedo perder en esta, vamos, yo sé que se puede, Lampi, tú puedes, siempre dando la cara, por el equipo, bien, Tai Lotion, ¿cómo? Tai, Tai Lotion, algo así es, bien, surf, y adiós, aunque no lo cambie, puño dinámico, ok, ojo, cuidado, soy demasiado efectivo, y Amphi está confuso, Lampi está confuso, ok, me lo temía, bien, bien, hemos atacado, y adiós, vamos, vamos, mátalo, mátalo, ay, dios, eso sí no me gusta, ay, no, 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 ven, bien, lanza llamas, esto sí, esto sí, esto sí, uff, pues si se mata, ni modo, y si llega a atacar, pues, que OP, ah, ni modo, al carajo, me derrotaron al Lampi, esto está mal, ¿por qué tengo a Sitzaur? no me sale bien, no me sale bien, no me sale bien, no me sale bien, que te la juegas ahora, con un puño dinámico demasiado potente, por el pasado, vamos, fallalo, 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 bien, bien, ese sonido me gusta, bien, por el pasado, y adiós, desistió con Sitafoku, epa, ¿qué pasa ahí? ¿por qué son tan gay, si le ponen esos ataques, esos objetos? vamos, fallalo, fallalo otra vez, porfa, bien, te confías demasiado, tío, para un ataque con poca precisión, jojojo, ¿qué tal te pareció, eh? por imbécil, he vengado a Lampi, uff, y si esta es la semifinal, la final va a ser horrible, horrible, me gané, me la esperaba, no tengo nada contra me gané, es que es tan predecible, así que bueno, sacaré el Zitzau, y ni modo, será planta versus planta, planeo paralizarlo, y así jorobar demasiado, su estrategia, o lo que vaya a ser, así que, espero resista, Zitzau, tú puedes, tú puedes, en serio, tío, uff, qué feo se ve el rayo solar, pero bueno, vamos a hacerle golpecabeza, y paralizarlo lo más que podamos, vamos, tú puedes, Zitzau, uff, casi no le echas nada, un rayo solar, la verdad, no me va a quitar, no me va a hacer gracia, además, es poco efectivo, y si el tercer es Feralilator, espero que así se diga, ojalá, lo resista a Zitzau, porque la verdad, que esto, le puede dejar bastante, mal, golpecuerpo, también me está haciendo, uff, se está haciendo más, está más fuerte, este, este, meganium, creo que puede hacer un nivel superior, pero o sea, no creo, demasiado, demasiado coincidencia, vamos, quítale bastante, por favor, uff, casi nada, golpecuerpo, otra vez, uff, casi, no, 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 bien, bien, ay, ni modo, vamos, más o menos, retroceder, hacerlo retroceder, me ayudaría bastante, bien, no, que el Tater, quedó el ojo, eh, vamos, hablando de batallas largas, esta será una épica, yoto versus, no, canto versus yoto, un golpecuerpo, uff, eso no sé, cómo voy a hacer, es que él tiene más ventaja, porque él me quita más, ese es el problema, diablos, diablos, no, no, no puede ser, bien, retocer, retocer, por favor, damn, no puede ser, uff, tiene la, la va a palmar, mi amigo, me la juego, golpecabeza, por última vez, vamos, 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 retroceder, 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 Dios, no, la tiene todo o nada, hubiera sacado a Amphie, sería otra historia, si, me arrepiento de no haberlo sacado, ahora no sirve lamentaciones, porque Kiki puede hacerlo también, el problema es que me da, hoja afilada, y adiós Kiki, terremoto, ni modo, rayos solar, bien, es demasiado predecible, el problema es que el tercero sea, Feradilator, y ahí si estoy jodido, no, perdí, ay, que son, a mí se me ocurre hacerle eso, ok, perdí, Dios mío, lo bueno es que tenemos continues, eh, ay, que los Pokéfans, si son tan jodidos, mano, no importa, no importa, ok, me vengaré, oh, era me, era Blissey, ok, eso era para jorobarnos aún más, jajaja, continuar, o sea, no me voy a rendir, frente a vosotros, ya veréis, semifinal, bien, oh, bien, ok, me la juego con Lampi, no, Lampi, y, 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 espi, o sitzau, espi, o sitzau, espi, espi, casi lo mismo tiene, pero este tiene más variado, así que vamos a esto, jajaja, vamos espi, yo sé que puedes, ay, a ver, que tal nos va, Lampi se la juega muy bien, vamos, tú puedes, bien, 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 ok, vamos a hacerlo, bien esta vez, puñal dinámico, vamos, fire, 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 bien, es que, se confía demasiado con ese ataque, yo que él, hiciera otra cosa, pero bueno, diferentes, diferentes entrenadores, diferentes estrategias, ok, vamos a hacerlo otra vez, bien, bien, puñal dinámico otra vez, uff, con que me dé, me revienta, bien, oh dios, esto sí está win, esto sí está win, eso sí está bien, que OP Lampi, sin recibir ningún ataque, era obvio, era obvio, ole, maldita sea tu mamá, ok, vamos, quién será su siguiente, meganio, sí, sí, pues, no sé, vamos a hacerle, esperemos, esperemos con que con un rayo hielo, le haga, uff, rayo solar, me lo temía, esperemos que con un rayo hielo, lo mande el carajo, vamos, fue muy efectivo, uff, lo resistirá bastante, bien, que me la juego, no me la juego, es que sí, aquí sí, es jodido, bien, me la juego, entonces, me la jugaré, es muy arriscado, pero, no puedo estar preveyendo demasiado, igual, si lo mata, si lo derrota, bien, lo resistió, bastante bien, bien, lampi, yo pe, que o pe, si retratas al tercero, uff, mi respeto, zampi, me ha destruido, ha de vuelta su pokeball, maldita sea tu mamá, te dije, ok, vamos, irreglito, sal de esa pokeball, yo sé que es demasiado predecible, y que no la voy a sacar, o rambu, o ramba, como le llama él, bien, no hay, bueno, para equilibrar un poco las cosas, que la verdad, que no, que me ayude demasiado, porque predigo que tenga, que éste puede tener también puño dinámico, y eso sería demasiado jodido, uff, casi nada, ni de 100, eh, derribo, uff, bueno, casi, casi, y se va a revolpear, bien, eso, eso, así, bien, ok, rayo hielo, y lo que, arceus quiera, jeje, vamos, bien, bien, lampi, que op, es en serio, lo he dicho demasiadas veces, pero que op, no puedo reerlo, dios, se lo echaste todo tú solo, dios, maravilloso, wow, que buen lampi, ojalá me lo pusiera, me lo pudiera pasar a mi equipo, jeje, bien, perfecto continúe, no me lo esperaba de este combate, tan, uff, tan arriesgado, resistió hasta un rayo solar, uff, que lampi más opente, o, propente, que lampi más, op, y la beta final, uff, con cool trainer, ok, no puede ser, animado lampi va a ser el más indicado para esta batalla, sacaré a espi por ese, puede ser macham, machap, ma, ah, lo que sea, ese tipo de lucha, pokemon de tipo de lucha, y amphi, por, fosilas moscas, no creo que ir a resistir tanto, los demás, uff, la monarilla, el último combate, la semi, la final, en, la master ball, dios, esto si, no, hasta la canción es temática, bien, este con surf, o, o, o rayo hielo, cualquiera de los dos muere, pero le puede pasar de querer verlo, ok, hay que tener cuidado, ojito con eso, uff, pero lo resiste bastante bien, bien, estamos bien entonces, un buen surf, por favor, que sea demasiado potente, como un tsunami, es demasiado efectivo, pero el carajo de este, ay, lo resistió, ni modo, vamos a, 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 rayo hielo, otra vez, para poder pasado, ok, vamos, lampito, pues, es demasiado indispensable, en esta batalla, en serio, bien, van, venga, 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 bien, que tal te pareció, eh, no subestimes a lampi, el problema es que no se recupera con la valla dorada, y eso si es un problema, lampi, tiranizar, me ha seguido haciendo, uff, está así en 55, bien, al menos se recuperaron, no, no creo que sea tan, más rápido que yo, pero lo, bueno, intentaré, me la juego, bien, uff, tenemos casi, tienen casi la misma, cantidad de HP, de PS, vamos, vamos, uff, dios, frustración, por qué me haces eso, tío, oh, dios, veo que eres un pokémon rentado, no, no amas a tu entrenador, eso veo, diablo, diablos, diablos, el problema es que si le saco a espi, estoy jodido, y si le saco a anfi, mucho peor, jeje, porque este, se convierte en, en, en roca siniestro, bueno, me la juego con anfi, no pierdo nada, uff, dios, me quitaron a mi mayor, Pero bueno Ni modo, me la juego Entonces avalancha Eso si no No se si lo puede resistir Oh, ha fallado el ataque Que hats, que suerte hemos tenido Bueno, por poquito Vamos a ir haciéndolo quizás Predigo que puede resistir bastante No estoy seguro, pero no se Avalancha otra vez, vamos Fallalo, 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 fallalo Uff, no me resistió Ojalá no me haga retroceder Uff, bien, bien Bien Que idiota Me pudiste haber hecho terremoto, pero bueno Como dije anteriormente Para estrategias, no, para entrenadores Estrategias Y predigo que sea Charizard Este si es Charizard Lo predigo No No, Gimbra Uff Eh, ojito Man, ojo Demasiado ojo Hay que echarle ojo Porque No es No, aunque sea de agua No es vulnerable Al tipo eléctrico Es más Lo resiste, te oído Carajo Eso si me Noto que me mate Pero bueno Por pocos quizás Eh, bueno Suficiente Ni modo Lo que puedo hacer Pantalla azul Pantalla azul Y proteger un poco A A Espy Porque ya Amphia la va a petar Ja, ja Ja, ja Va a decir adiós Si Solo Solo alcancé a hacer eso Y ya Ja, ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja Uff Bueno Lo dice todo Amphia Tú puedes Tú eres un campeón Ok Vamos Ahora Espy Esto depende De ti Me hubiera preocupado Si hubiese sacado A 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 Como que se me ha De otro Ay Se me ha Olvido Mi Otro No Otro Interrante Pero bueno Zitzau Bien Somos Primeros Vamos Vamos Uh Bien Le quita Bastante 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 Ja, ja, ja Ya está Hecho Amigo A menos Que me haga Contoneo Uh 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 Oh No Tengo La Bahía Amargo Bien Que idiota Ja, ja Solo me acaba De dar la oportunidad De terminar Con esto Vamos a hacer Bolasombra Para ser más Dramáticos Ja, ja, ja Que idiota Bien Olé Bien Je, je Solo me dio La oportunidad De De acabar Con él Se la jugó Bastante Bien Pude No haber tenido Ese objeto Y pude Haberme Regolpeado Bastante veces Y así Acabar Conmigo Se la jugó Bien Eh, bueno Espi Eres un Bien Bien Eso es bueno Ya tenemos Las ocho Medallitas Y eso Significa Que Espiol Sip Sip Zip Sao Ovinasul Ovinasul Saitel Lapras El campeón Lampi Pupita Kiki y Amphi, uff el Ampharos más OP que he visto en mi vida oh bien la verdad que siempre ganemos cualquier copa modalidad de la pokecopa siempre va a ser una pokecopa ni modo y bien bien ya terminamos con esto modalidad y ahora nos espera otro estadio pero eso será en el próximo vídeo gracias por ver este vídeo y nos vemos chao y